Esta es la historia de una niña llamada Paola María Pietri Betancur, que llegó al mundo el 10 de julio de 1995. El mundo cambió ese día. Ser madre es una de las cosas más bellas que le puede pasar a una mujer. Paola la niña. Paola es una niña muy cariñosa, llena de amor y llena de todo lo bueno que se puede esperar de una niña. Paola, desde muy pequeña, ha sido una niña muy madura. Una vez le preguntan a ella, ¿tú eres fea o bonita? Y ella muy clara y muy segura dijo, ¡fea no! En un cuerpecito de bebé, llevaba por dentro una cabeza adulta. Además, también es una niña que ha sabido de quién en verdad es ella. Desde muy chiquita, siempre ha estado muy firme hacia dónde va. Y siempre me ha impresionado su madurez, su sensatez y su capacidad de ver el mundo de una forma muy original. Ha sido siempre una niña que ha sabido lo que de verdad es ella. Quiere siempre decirle al mundo, no solamente hacia dónde va ella, sino hacia dónde vamos todos. Paola, desde siempre, le gustan los deportes. Siempre he sido muy orgullosa y me ha llenado de mucho placer verla, lo bien y lo sobresaliente que ha sido en todos los deportes. Desde pequeña, hace karate, hace gimnasia, hace atletismo. Es una niña muy deportista y una tremenda compañera para un papá que tanto le gustan los deportes. Yo no tengo miedo, Patricia. Paola, la estudiante. Paola es una estudiante que desde siempre ha buscado la excelencia. Paola, la estudiante excelente. En Orlando, cuando estaba muy pequeña, le ponía mucho entusiasmo y mucho cariño a sus trabajos en arte, escribiendo. Desde muy chiquita, siempre nos ha mostrado lo que tanto le gusta estudiar. Y más adelante, ese patrón de excelencia la ha llevado por un camino lleno de aventuras. Y siempre sus maestras y maestros han tenido buenas cosas que decir de ella. Hoy en día, estudia en la Universidad de las Artes de Miami, la carrera de diseño de interiores, donde está sobresaliendo en la lista del presidente con magníficas notas y con unos proyectos súper profesionales que a todos en la casa deslumbran por su profesionalismo, por su nivel de detalle y por la pasión con la que hace todos sus trabajos. Hoy en día estudio en la universidad y Paola me ha enseñado a que hay que exigirse más a uno mismo y dar más de uno. Paola, siempre eres mi ejemplo. Paola, la niña familiar. El concepto de familia lo tiene bien llevado, Paola. Una persona que adora a su familia, que es una familia tan grande. Siempre ha sido una persona muy cariñosa. Es una maravillosa prima. Es una hermana espectacular. Una excelente hermana mayor. Siempre pendiente de sus hermanos. Es una magnífica nieta. Siempre pendiente de su malela y su ñaña. Y abuelo, porque Papalelo, con Papalelo fue A número uno. Un ejemplo de familia. Paola, la hija. Paola, la hija. Mi hija, mi chiquitica, que hoy 21 años. Paola, como hija, es una persona maravillosa. Desde que la tengo en mis brazos, me he sentido que tengo una gran mujer. Siempre pendiente de su papá y su mamá. Todo lo que se pueda pensar que va a ser mejor, eso lo sentí yo desde que apenas la vi. Siempre dispuesta a colaborar en lo que sea. Paola, ha sido conmigo súper incondicional. Siempre haciendo cualquier favor. Siempre haciendo lo que le pidan su papá y su mamá. Y haciéndolo bien. Me ha enseñado a ser mejor persona. Paola, es una hija insigne, maravillosa, amigable, cooperadora. Se puede contar con ella. Porque siendo ella la persona que es, me ha enseñado a mí ser mejor. Yo, como papá, me siento muy orgulloso de tener una hija como Paola. Gracias, Paola. Te amo. Y ahora, Paola, llega a sus 21 años. Paola, estoy segura de que irás por el mundo enseñando lo bien que es dar amor, dar ejemplo. Tienes el camino adelante con un futuro brillante. Eres una persona desde muy chiquita que has querido siempre, como le dicen en la casa, mandar, la mandona. Pero has sabido hacerlo con amor. Una personalidad encantadora. Y estoy segura que el mundo entero lo podrás cambiar con ese amor que tienes dentro de ti. Unos principios formidables. Y para ti, que cuando llegaste al mundo, el 10 de julio de 1995, te deseo que la vida esté llena de sorpresas, de aventuras, y que Dios siempre te lleve a la felicidad y a la paz. Ve, cambia el mundo para mejor. Eres una hija inmejorable y ahora una gran mujer. Feliz cumpleaños de tu papá y tu mamá que te adoran, que te admiran, que te quieren, y que te desean para el resto de tu vida mucha luz, mucha salud, mucha paz. ¡Happy Birthday! ¡Te amo!